Namasté, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, aquí estamos con otros textos en cuarentena. Esta vez para contarles una historia que oí recientemente y que me pareció hermosa compartirla con ustedes. Es la historia del sueño de un rey. Resulta ser que en un reino lejano, un rey estaba durmiendo en su habitación y se levantó como muy preocupado porque había soñado con tres preguntas. Tres preguntas que para él, desde el momento en que las escuchó, resultaron vitales responder. Estas tres preguntas eran, ¿cuál es el momento más importante? ¿Cuál es la persona más importante? ¿Y cuál es la cosa más importante para hacer? Entonces el rey inmediatamente se cambió, se fue a encontrarse con sus ministros y les hizo estas tres preguntas. Obviamente los ministros estaban para responderle al rey y hablaron entre ellos y llegaron al acuerdo de cuáles eran estas tres respuestas. Entonces el rey le pidió que le dijeran estas respuestas que ellos habían encontrado, sus tres preguntas que él había soñado. Entonces uno de los ministros, hablando en nombre de todos, le dijo, bueno rey, hemos encontrado que estas tres respuestas son las correctas, esas tres preguntas que nos hiciste. ¿Cuál es el momento más importante, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el momento más importante ha sido cuando ha sido coronado, rey? ¿Cuál es la persona más importante? Sin lugar a dudas, la persona más importante eres tú, que eres nuestro rey. ¿Y cuál es la cosa más importante para hacer? Bueno, sin lugar a dudas, extender nuestro reino, hacerlo más grande. El rey se quedó en su trono pensando y no estaba realmente muy convencido de que esas tres respuestas a sus tres preguntas fueran exactamente las que él, no sé si estaba esperando, pero algo no le cerraba interiormente, decía, sí, está bien, es tan bueno lo que ustedes nos responden, pero él no estaba muy convencido de que realmente esas respuestas fueran las correctas. Los ministros se dieron cuenta de esto y le dijeron, mira rey, la verdad es que nosotros nos damos cuenta de que a vos estas tres respuestas que te dimos no te cierran del todo. Lo que nosotros sugerimos en este caso es por qué no vas a los confines del reino y arriba de la montaña más alta de nuestro reino, donde está el límite entre lo que es nuestro y lo que es ajeno, allí vive un sabio, en una cueva. Tal vez él te pueda dar una aproximación diferente a estas tres preguntas. Al rey le pareció muy buena idea, inmediatamente agarró a sus tropas, a sus soldados y se fue hasta los confines de su reino. Tardó dos días en llegar ahí. Cuando llega a la montaña le pide a los soldados, por favor, esta es una persona pacífica, es un sabio, vive aquí solo, meditando. Por favor, les pido, quédense acá, no se vayan. Yo igual me voy a llevar esta espada por las dudas, que pase algo y voy a cuidar de mi seguridad, pero ustedes espérenme acá. Entonces el rey empezó a subir la montaña y le tomó como tres horas subir la montaña. Era muy pedregosa, había mucho risco y no había lugares y en algunos momentos hasta temió por su vida. Pero finalmente, y jadeando, después de tres horas de escalar, el rey llega al lugar donde vive este sabio. Lo busca por todos lados a ver dónde está la caverna, ve la entrada de la cueva, se dirige hacia ahí, pero este aquí que el sabio estaba meditando. Entonces el rey dijo, bueno, si yo le vengo a pedir un favor a este hombre, la verdad no está bueno que lo interrumpa en su meditación. No está bueno interrumpir la meditación de nadie. Entonces el rey dijo, ¿cuánto le va a tomar? Vamos a esperar un ratito. Y ahí esperó media hora, nada, el sabio seguía meditando. Esperó una hora, nada, el sabio seguía meditando. Esperó tres horas y ya lo agarró el anochecer y dijo, bueno, ¿qué va a pasar? Yo me acuesto a dormir, mañana a la mañana seguramente va a estar despierto. Entonces el rey se sacó la capa, sus ropas, las puso en el suelo, se sacó la espada y se acostó a dormir. Se durmió y se levantó y se levantó en un lugar que no era su palacio. Se levantó en la montaña donde había árboles, la brisa corría muy fresca, se escuchaba el trinar de los pajaritos. Y el rey se sintió como feliz porque, digamos, cada vez que se levantaba de su cama en el palacio le traían el diario, la noticia, las cosas que tenía que hacer. Estaba alienado por todas sus ocupaciones y levantarse de una manera tan agradable arriba de una montaña con la brisa corriendo, el sol pegándote en la cara y los pajaritos cantando. Entonces el rey se levantó y caminó hasta un risco donde había como una especie de abismo en la montaña y desde ahí contempló todo su reino. Y se quedó fascinado, no podía creerle, entró un amor, decir, uy, yo gobierno a toda esta gente, es maravilloso. Y ahí se le ocurrieron un montón de cosas para hacer, para mejorar la sociedad, para mejorar la vida de la gente que vivía en su reino. Cuando de repente siente que alguien le golpea el hombro, se da vuelta y se da cuenta de que era el sabio que estaba con su espada y lo estaba apuntando con la espada en su cuello. Y el sabio, riendo, le dice, hola rey, ¿cómo estás? Quiero hacerte tres preguntas. ¿Cuál es el momento más importante? ¿Cuál es la persona más importante? ¿Y cuál es la cosa más importante que hacer? El rey se quedó flasheado. Entonces el sabio tiró la espada y se volvió a su cueva a meditar y el rey se puso la capa, bajó la montaña y se volvió con sus soldados hasta su castillo. En el castillo, obviamente, estaban los ministros esperando que querían saber qué había pasado. Entonces estaban todos esperando en la sala de audiencias del rey y el rey llega y se sienta con otra cara, con otra situación. Y dijo, señores, hoy tenemos mucho trabajo. Y los ministros le dijeron, bueno, rey, queremos que nos cuente cómo te fue con el sabio. ¿Encontraste las respuestas? He encontrado las respuestas, dijo el rey. Y se las voy a decir y compartir esta sabiduría con ustedes. El momento más importante es ahora. La persona más importante es la persona o las personas con las que vos estás ahora. Y la cosa más importante de hacer es ser amable siempre. Bueno, espero que les haya gustado este cuento. Les mando un beso enorme y será hasta cualquier momento. Namaste.